Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn Igual la las fue un monton Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Una santa como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella pegue Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay, mami, tu a mi no me engañas Y yo conozco a mi no me engañas Y yo conozco a mi no me engañas Le encanta que la ve Le encanta que la ve Cuando se reverie Cuando se reverie Y yo conozco a mi no me engañas Yo se reverie Yo se que a ti te encanta el reggaeton Yo se que a ti te gusta el vacilón Yo se que a ti te encanta el reggaeton Y yo conozco a mi no me engañas Y yo conozco a mi no me engañas Y yo conozco a mi no me engañas